Esta mañana se pusieron en marcha una edición más de los Juegos Magisteriales del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero en el marco del Día del Maestro. Sin embargo, pese a la convocatoria hecha en días anteriores, se percibió poca presencia de los docentes de los niveles de preescolar, primaria y telesecundaria. En ese sentido, el secretario de la sección octava, Luis Roberto Lorenzana Cerna, invitó a los maestros a aprovechar este día para estrechar aún más los lazos de amistad y se refirió también a la situación política actual y el llamado a los maestros a salir a votar el próximo 7 de julio. Y pues bueno, este día estamos iniciando, mañana vamos a concluir con una comida baile en el Salón Cristal. Te preguntabas que hay poca presencia, ¿no? ¿Esperabas un poco más gente? Bueno, esperamos más gente, pero la situación de que los compañeros con esta enfermedad que está de moda, pues la mayoría está enfermo y bueno, pues lamentamos esta situación. Pero yo creo que precisamente con esto, ¿tiene registros de cuántos porcentajes de ausentismo hay por presta de esta enfermedad? Pues mira, estamos hablando casi de un 40% de los compañeros, tanto de maestros como alumnos en las escuelas por esta situación de la enfermedad famosa que está de moda ahora. De alguna manera, ustedes como sindicato están apoyando a los maestros, obviamente, y buscando situaciones para tratar de revertir esta situación en el caso, pues, del ausentismo. Ah, claro, mira, siempre y cuando se trata de enfermedad, nosotros estamos al tanto para apoyar a los compañeros en las situaciones. Pero, en la decisión de los Juegos Magisteriales Federales, se hizo el llamado a que salgan a votar. No mencionaron partidos políticos. ¿Esa sería la misma situación de ustedes? Bueno, mira, la situación de la política está un poco ligada con la situación de los sindicatos, pero bueno, cada quien tiene que asumir su responsabilidad como tal y esperamos que se vaya a emitir ese voto el día 7 de junio. Efectivamente, el Magisterio es un sector importante, ¿no?, por la cantidad que aglutina. ¿El llamado sería de usted, pues, a salir de manera tranquila? Ah, sí, claro, mira, sabemos de antemano que el Magisterio es una parte muy importante por la cantidad, por ejemplo, que estamos hablando de aquí, de la sección, que son arriba de 400 maestros y, pues, ya dependiendo también de las familias, pues, se hace grande, ¿no? Entonces, pues, nosotros estamos pidiendo a los compañeros que vayan y invitan su voto en forma pacífica. ¿Apuesta usted a que haya elecciones? Claro, no puede haber ingobernabilidad, tenemos que tener quien nos gobierne en el Estado. En la inauguración se contó con la presencia de los supervisores Ángel Rendón Nava, Rafael Jacintos, José Armenta Padilla y directivos de distintas instituciones educativas.